Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar Desastres en el sector agrícola en Uruguay, gestión de datos para reducir impactos. Realizado con el objetivo de destacar la relevancia de la evaluación de daños y pérdidas por desastres en el sector agropecuario como herramienta clave para la toma de decisiones en gestión del riesgo en el país. Mi nombre es Marion Camis y soy especialista en gestión del riesgo de desastres de la FAO. Seré la moderadora que los estará acompañando en esta sesión. Quiero saludar muy especialmente a nuestros prestigiosos panelistas. Señor Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Al señor Rubén Flores Agreda, representante al Interim de FAO en Uruguay y oficial principal de Políticas para América Latina y el Caribe de la FAO. Señora Lena Loaces, de la Unión Rural de Flores y Cooperativas Agrarias Federadas de Uruguay. Y señora Ángela Cortelesi, asesora de Seguros Agropecuarios de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Muchas gracias a todas estas autoridades y a todos y a todas las participantes por acompañarnos. Les recordamos que estamos transmitiendo el evento a través de Zoom, en nuestro Facebook FAO en español y desde nuestra cuenta Twitter, arroba FAO Uruguay. Les invitamos a comentar el evento en estas redes sociales con los gatos o hashtags Desastres Agrícolas y FAO Resiliencia. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, señalar lo importante que es hablar de desastres en la agricultura y de lo que podemos hacer para entender y reducir sus impactos. La agricultura absorbe una parte desproporcionada de todos los impactos de los desastres. De hecho, según un reciente informe de la FAO, entre el año 2008 y el año 2018, los productores y productoras de los países de ingresos bajos y medios absorbieron el 26% del total del impacto causado por desastres de mediana y gran escala a nivel global. De ahí la importancia de abordar estos temas también en Uruguay. A continuación, me gustaría explicar la dinámica del webinar. Nuestros cuatro expositores aportarán distintas y complementarias miradas sobre la situación de los desastres en Uruguay y el rol de los datos para reducir impactos de eventos adversos en el sector agropecuario. Cada panelista tendrá ocho minutos para intervenir. Les avisaré cuando queden dos minutos y también cuando hayan completado el tiempo. Así que disculpas de antemano por interrumpirlo si se da la necesidad de que lo haga para cumplir con la agenda en el tiempo previsto. Al final de las exposiciones abordaremos preguntas del público, ustedes que están en sus casas, en sus oficinas, escuchándonos. Los asistentes pueden dejar sus preguntas a los expositores en el chat de Zoom y Facebook. Ahora, sin más, le doy la palabra al señor Carlos María Uriarte, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Adelante, Ministro. Muchas gracias, Mario. Bienvenidos a todos, buenos días a todos. La verdad que es un honor dar el inicio a esta jornada de trabajo en un tema tan relevante para los humanos en el día de hoy y en especial a los vinculados al sector agropecuario. Todo lo que estamos hoy participando de este evento somos muy sensibles respecto a los efectos del cambio climático y de los riesgos que se corren desde el punto de vista agropecuario. En particular, esta administración es una de las áreas de trabajo que hemos dado prioridad y lo hemos dado con dos herramientas fundamentales, que es el desarrollo de seguros agrícolas por rendimiento y la promoción del riego como herramienta para mitigar estos eventos adversos que, convengamos, cada vez son más frecuentes y cada vez son más intensos. Basta con decir que en un año y poco de gobierno de esta administración, Uruguay tuvo que declarar ya tres emergencias agropecuarias. En la última abarcó casi el 80% de los suelos agrícolas del país. Esto es una etapa previa, esto es una etapa de desarrollo de herramientas fundamentales para la implementación de seguros agrícolas. Y es por eso que una vez más debemos agradecer a la FAO, que la vemos siempre presentes en las distintas áreas que preocupan al sector agropecuario y en esta en particular, en diferentes áreas también. que a impulso de las necesidades de los países que integramos el CAS, ha contribuido invalorablemente al desarrollo de herramientas que nos ayuden a medir el impacto que tiene el cambio climático en lo que hoy lo estamos llamando desastres o daños al sector agrícola. Para la mitigación del riesgo y la adaptación al cambio climático, el diseño de estrategias de respuesta y rehabilitación ante emergencias más efectivas y eficientes, la construcción de indicadores de evaluación de impacto de estas políticas públicas, así como la estimación de primas de riesgo para el desarrollo de seguros agropecuarios, es lo que nosotros precisamos y es uno de los objetivos que este trabajo tiene. Esta evaluación de daños y pérdidas por desastres del sector agropecuario forma parte de los indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo y el marco de Sendai para la reducción del riesgo. En el mismo sentido, el mecanismo de Varsovia para pérdidas y daños establecidos en el Acuerdo de París de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. La implementación de una metodología común para la evaluación sistemática de daños y pérdidas por desastres de la agricultura en los países del CAS fue aprobada a fines de 2018 por los ministros de los países integrantes del CAS, del Consejo Agropecuario del Sur. Con el objetivo de generar capacidades para adoptar una metodología que armonice y mejore el proceso de recolección y tratamiento de los datos para la evaluación del impacto de los desastres en el sector agropecuario, así como el reporte y difusión de datos referentes a la subregión. Por eso destaco nuevamente la importancia que tiene lo que hoy vamos a participar en el avance del desarrollo que el país precisa cada día más, que es el desarrollo de seguros, ya no solo a nivel de la agricultura, sino también a las otras áreas del sector agropecuario, que están incluidas como la forestación, la ganadería, la pesca y la acuicultura. Así que sin más ni menos los convido a escuchar el resultado de este trabajo que gracias a la FAO se ha desarrollado en el Uruguay, que consideramos una herramienta fundamental para avanzar en el combate a los efectos negativos que el cambio climático está teniendo. Y sobre todo en una región como la nuestra, tan importante para proveer de alimentos a una humanidad en crecimiento. Muchísimas gracias y que tengamos todos una linda jornada de trabajo. Estás en silencio, Mario. Ahí. Muchas gracias, señor Carlos María Uriarte. Sin lugar a dudas se ha hecho un trabajo notable desde el Ministerio para visibilizar y abordar el riesgo de desastres agropecuarios. Una labor muy importante dado que en Uruguay, como en otros países de la región y del mundo, se enfrenta a un proceso de cambio climático acelerado que se manifiesta en riesgos crecientes, que afectan directamente a la ganadería, a los cultivos, a los bosques, la pesca y la acuicultura. Antes de invitar a exponer a nuestro siguiente panelista, decirles que estamos recibiendo cordiales saludos desde Venezuela, Ecuador y Honduras. Muchas gracias a los participantes por estar con nosotros hoy. Invitamos ahora a exponer al señor Rubén Flores, representante a Tíinterim de FAO en Uruguay y oficial principal de políticas para América Latina y el Caribe de la FAO, quien profundizará sobre la importancia de actuar frente al riesgo de desastres, su vínculo con el cambio climático y el rol de los datos en hacer frente a los desastres en el sector agropecuario, eslabón fundamental de un sistema alimentario más sostenible. Adelante. Gracias, Mario. Muy buen día, Carlos, María, muy buen día, Elena, Ángela, y gracias por compartir este espacio fundamental realmente seguir avanzando en la construcción y en los desafíos que implican realmente vivir y vivir desde los actores en diferentes espacios en el sector agropecuario y los sistemas alimentarios como tal. Totalmente claro que es un esfuerzo y un desafío desde una estrategia subregional y ahí el rol de Uruguay es clave en términos de esta articulación a nivel del CAS con relación a este esfuerzo de ir definiendo una metodología, unos instrumentos, unas herramientas que nos permitan ir midiendo realmente los impactos de los daños y pérdidas que generan estos eventos climáticos en el sector agropecuario. Fundamental sobre todo si partimos de entender no solo el rol que tiene América Latina y desde esa perspectiva Uruguay como uno de los grandes jugadores en el escenario de proveer alimentos no solo a su población sino al mundo. Desde esa perspectiva me parece que el liderazgo de Uruguay es fundamental valorarlo en términos de las dimensiones que eso implica para su economía y para América Latina, ¿no es cierto? El 6% de la producción nacional viene del sector primario en el caso de Uruguay a través del sector agropecuario con bienes y servicios de ese sector. Pero si vemos un poquito el ejercicio más allá de la producción primaria y le involucramos desde la perspectiva de los sistemas alimentarios, uno puede entender que esta participación en la economía se puede duplicar muy fácilmente si es que añadimos el valor agroindustrial y si añadimos los servicios que están detrás de ese esfuerzo. Entonces, primera dimensión, realmente el sector agropecuario en Uruguay es clave. Segunda dimensión que me parece fundamental es que detrás de esto y en un contexto como el que vivimos después de los impactos que estamos teniendo en la pandemia, es un sector que es absolutamente resiliente y que además ha respondido, no ha dejado de funcionar y ha seguido generando empleo. Y esa me parece que es la segunda dimensión relevante. Cerca del 12% de los puestos de trabajo que se generan en Uruguay están articulados a este esfuerzo de la producción de los sistemas alimentarios. Una dimensión no menor es el rol de la generación de divisas para la economía uruguaya. 70% de las divisas que genera Uruguay vienen justamente de este sector y me parece que estas dimensiones tienen que juntarse a la gran dimensión que a veces no se la menciona, pero que garantiza contar con alimentos para la ciudadanía uruguaya y para el mundo. Y eso me parece que es una dimensión fundamental. Ahora, entendiendo que este sector utiliza los recursos naturales como base para poder impulsar estos sistemas productivos, hay que estar absolutamente claros que, como viene el ejercicio en términos del desafío del cambio climático en el mundo, sencillamente este sector está expuesto a estos impactos, está expuesto al efecto de los riesgos que implican los desastres y que de una u otra manera ya la institucionalidad uruguaya, y me parece que ese es un elemento mucho más relevante también que mencionar en términos de dimensión, está en el camino correcto de ir consolidando todas estas herramientas para tomar decisiones. Ahora, con toda esta fortaleza del sector, hay grandes desafíos que impulsar y que seguir construyendo. El desafío de seguir garantizando el tema de resolver la inseguridad alimentaria, pero sobre todo el acceso de alimento a todos y seguir teniendo sistemas sostenibles agroalimentarios que permitan justamente brindar de alimentos saludables. El segundo desafío tiene que ver con toda la necesidad de tener sociedades rurales inclusivas, prósperas, pero que además articulen y no se quede nadie atrás en este esfuerzo de resolver justamente los elementos de la desigualdad que existen en América Latina, que en Uruguay sí hay que diferenciarlo desde la perspectiva del resultado, es el país que más se destaca con una distribución más equitativa. Un tercer desafío fundamental que hay que impulsar es justamente el desafío de garantizar una agricultura sostenible, resiliente y sobre todo, como dice Carlos Mario Rearte, regenerativa. Creo que ese es un elemento fundamental desde la construcción. Entonces, con estos desafíos hay algo que es transversal y es, y Carlos María lo sabe, un tomador de decisión no puede tomar decisiones correctas si no tiene atrás evidencias, argumentos que le permitan realmente conducir esas decisiones de una manera certera. Uno no administra nada si no tiene información y la información debe tener por lo menos cuatro características fundamentales para que sirva para tomar decisiones. Que sea actualizada, que sea oportuna, que sea fácilmente sistematizada, que sea confiable. Solo en ese momento un sistema de información no sirve. Y creo que es fundamental desde esa perspectiva entender que para todo lo que estamos viendo en términos de impacto hay que medir, como dice Carlos Mario Rearte, hay que medir realmente estos defectos. Tres emergencias en lo que va del gobierno. Iniciando su gestión tuvo que declarar emergencia y me parece que eso es importante entender que hay que medir, que hay que saber qué tipo de apoyos hay que facilitar y sobre eso se puede tener claridad de la importancia y este gran desafío de fortalecer la institucionalidad y de fortalecer el camino que Uruguay tiene ya en el aporte de este ejercicio. Entonces, este escenario climático cambiante que ya lo van a describir con mucha claridad requiere de una herramienta que permita seguir fortaleciendo el Sistema Nacional de Información para medir, para evaluar y para generar, digamos, política pública que nos permita salir adelante. Y no menor, no menor entender toda esta información, correcto, no menor esta información para garantizar, desarrollar inclusive políticas que nos permitan desde la perspectiva de figuras financieras aportar justamente al desarrollo del sector. Entonces, para nosotros como FAO es un gusto anunciar que seguiremos apoyando a Uruguay en base al pedido a este desarrollo de esta gran solución informática para administrar y centralizar la información disponible en las diferentes fuentes y poder calcular las pérdidas en los diferentes rubros de producción agropecuaria a partir de la propuesta de requerimientos funcionales, recomendaciones para la implementación de este sistema realizada en el marco de este proyecto que fortalece a Uruguay y a otros países de Sudamérica. Así que, con gusto, anunciamos esto, con gusto seguiremos apoyando estas demandas que además están en el camino correcto. Gracias por escuchar. Muchas gracias. Muy interesante presentación, señor Rubén Flores. Gracias por poner en la mesa estas dimensiones del sector agropecuario en Uruguay como contexto para la gestión del riesgo agropecuario. Gestionar los riesgos es clave para hacer frente a los desastros que aquejan a las comunidades en Uruguay y su presentación nos recuerda lo importante que es un abordaje integral para aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de los desastres vinculados al clima y otras amenazas. Porque solo así lograremos un sector agropecuario sano, dinámico, que aporte a la economía del país y a la seguridad alimentaria y al bienestar de las personas que dependen del campo. Antes de pasar a nuestra siguiente panelista, comentarles que tenemos 150 personas asistentes conectados entre nuestras distintas plataformas Zoom, Facebook y Twitter de Uruguay. Entonces, a continuación invitamos a presentar a la señora Elena Loaces de la Unión Rural de Flores y Cooperativas Agrarias Federadas que nos entregará una visión del tema desde los protagonistas en primera línea que son los productores y las productoras. Adelante, por favor. Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, agradezco la posibilidad de participar y de compartir nuestra experiencia. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Bajo el título de este Impactos de eventos adversos en la producción agropecuaria voy a estar presentando información generada en nuestra cooperativa. La Unión Rural de Flores es una cooperativa de productores con una historia de más de 60 años abarca unos 700 productores trabajando en los rubros ganadería y agricultura con una casa matriz en el centro del Uruguay y dos sucursales. Yo me desempeño como responsable del departamento técnico de la cooperativa y voy a estar presentando información de dos cultivos que para nosotros son muy importantes soja y trigo. Voy a estar trabajando sobre todo lo que son rendimientos de soja y trigo y son datos recabados por el departamento técnico de la cooperativa. En esta gráfica que tenemos los rendimientos la evolución del rendimiento de soja a lo largo de una serie de años graficados en el promedio de la cooperativa en relación al promedio nacional lo que vemos es un comportamiento similar a los valores en ambas situaciones. La cooperativa representa el 4% del área nacional y nosotros en 18 años que es lo que muestra esta serie tenemos 462.000 datos de hectáreas de cultivos secanos con un promedio de 2049 kilos por hectárea con un mayor promedio de 3012 y un menor promedio de 1.362 kilos. Esto nos muestra una variación que cuando vamos hacia abajo es el 34% y hacia arriba un 47%. A destacar de este cuadro que está marcado con los dos los dos círculos son los dos períodos que nosotros podemos diferenciar en lo que es nuestro registro de datos. En el primero nosotros tenemos un registro papel y planillas Excel y el segundo período es un período digital donde contamos con un software para el seguimiento de cultivos. Como dato en los últimos 10 años es donde vemos la mayor variabilidad que estamos pensando y sabemos que estamos con los mismos productores en una misma región y con una cantidad de chacras aproximada de lo que son 700 chacras. Estos impactos dan mayor variabilidad y se ven más frecuencia en este último período generan impactos en las empresas agropecuarias y por lo tanto en toda la cadena de producción. Si bien sabemos que los rendimientos dependen de varias variables manejo de suelo y historias de chacras analizando los rendimientos con las precipitaciones en el periodo de noviembre a marzo ya que los suelos nuestros tienen media a baja capacidad de reserva de agua se ve claramente que durante el periodo los picos de altas precipitaciones no inciden en los aumentos de rendimiento mientras que los valores por debajo de 500 milímetros en ese periodo reducen significativamente los rendimientos. Es una situación que se da muy marcada en los últimos cinco años. Cuando nosotros hacemos un análisis puntual para la última zafra la zafra 19-20 donde tuvimos un rendimiento de equilibrio de 1.600 kilos por hectárea dado por los postos de cultivo y el precio de la soja y miramos la cantidad de chacras el 17% de las chacras estuvieron por debajo de este valor de rendimiento de equilibrio y eso significa que el 10% de los productores no llegaron a cubrir los costos del cultivo. Para el caso del trigo haciendo una gráfica similar a la de soja sucede lo mismo el promedio de la cooperativa acompaña lo que es el rendimiento nacional también el área de la cooperativa representa el 4% del área nacional y para una serie de 15 años estamos con 228.000 hectáreas de información con un promedio de 2.998 kilos por hectárea siendo el mayor promedio de 4.366 kilos obtenido en la zafra pasada y un menor promedio de 2.034 kilos por hectárea llevados a valores 100 estamos en una situación parecida a lo que es la situación de soja en el caso del trigo y el análisis de las precipitaciones en el periodo de mayo a noviembre se ve claramente que los picos de altas precipitaciones inciden en los aumentos de rendimiento a diferencia de la situación que pasa en soja y son situaciones que se dan con una frecuencia también importante hoy como estamos nosotros estamos con un software de seguimiento donde podemos trabajar con chacras georreferenciadas estamos generando eventos y actividades de las chacras estamos con un registro manual de precipitaciones esto nos permite tener información de zafras cultivos y valores de rendimiento nuestro objetivo es hacer análisis con mapas de precipitaciones y otras variables sabemos que esta información es un recurso muy importante para nuestros análisis y es una fuente de datos para los análisis externos desde Unión Rural nosotros brindamos asesoramiento técnico promovemos el uso de variedades adaptadas de implementación de buenas prácticas agrícolas las rotaciones de cultivo pastura y las coberturas de riesgo en agricultura hemos trabajado siempre con coberturas de riesgo tradicionales y estamos en el camino de las coberturas de rendimiento la foto del equipo técnico es quien genera la información trabajando de equipo bueno muchas gracias muchas gracias señora Elena lo hace muy interesante la experiencia de gestión de datos de impacto que están realizando y cómo se manifiestan de manera distinta ante una misma amenaza según el tipo de cultivo algo que es una característica del sector agropecuario que no necesariamente pasa en otros sectores también es interesante conocer las acciones que se toman en este caso desde la Unión Rural de Flores y Cooperativas Agrarias Federales y los apoyos que ustedes brindan podemos abordar la necesidad urgente de invertir en reducción de riesgo de desastre mediante el establecimiento de asociaciones público-privadas incluyendo el trabajo mano a mano con las cooperativas agrarias para por ejemplo aprovechar el potencial de las tecnologías e innovaciones digitales como la información geospacial o el aprendizaje automático para hacer frente a estos desafíos me gustaría contarles que hasta el momento tenemos conectado gente de varios países de la región nos mandan muchos saludos también de Bolivia y quien nos los invitamos a comentar el evento en redes sociales con los hashtags desastres agrícolas y pauresiliencia y que dejen sus preguntas a los expositores en el chat de las plataformas y a continuación queremos invitar a exponer a la señora Ángela Cortelesi asesora de seguros agropecuarios de la oficina de programación y políticas agropecuarias del ministerio de agricultura ganadería y pesca de Uruguay adelante por favor Bueno, buenos días a todas y todos muchas gracias por la invitación para participar y sobre todo para poder contar cuál ha sido la experiencia nuestra desde la oficina de programación y políticas agropecuarias voy a pasar también a compartir pantalla la idea es contarles muy brevemente cómo ha sido la experiencia de Uruguay en la aplicación de esta metodología de daños y pérdidas que FAO adaptó para el sector agropecuario a partir de una metodología más general de la CEPAL y dar nuestra visión acerca de cuáles creemos que son los principales aportes que una evaluación sistemática de daños y pérdidas puede aportar al sector agropecuario Primero contarles rápidamente que esta colaboración y este aporte de la FAO comenzó por el año 2017 allí fue donde OPIPA generó capacidades instaladas para poder adaptar la metodología de CEPAL con la ayuda de FAO al sector agropecuario de allí en el año 2017 hubo una primera contratación con el apoyo de FAO y como verán solo a modo de muestra a la derecha un primer producto muy importante fue una guía preliminar para la estimación de daños y pérdidas por eventos climáticos extremos en el sector agropecuario donde puntualmente hicimos énfasis en algunas estimaciones para la agricultura extensiva los cultivos extensivos allí de todos los sectores que la metodología FAO propone logramos avanzar más fuertemente en la agricultura de cultivos extensivos y también en lo que sería la agricultura intensiva la hortifruticultura con estimaciones de pérdidas por caídas de rendimiento y área no cosechada también avanzamos en el sector ganadero pudiendo generar estimaciones de daños como la mortandad de animales o la destrucción de praderas y algunas pérdidas como por ejemplo el aumento de costos por suplementación y la variación de la remisión de leche a plantas industriales también a partir de esta contratación del año 2017 fue posible realizar un mapeo preliminar de actores relevantes que podrían estar aportando a nuestra metodología más tarde en el año 2020 continuamos avanzando y aplicando lo realizado hasta el momento pudimos también con el apoyo de FAO en el contexto del Consejo Agropecuario del Sur del cual participó PIPA en uno de sus grupos de trabajo de gestión de riesgo también contratar un consultor especialista también en bases de datos para ya directamente poder obtener una propuesta técnico-operativa ya una propuesta funcional para pensar en cómo implementar un sistema de información por decirlo de alguna forma inteligente que automatice lo más posible los cálculos y que tenga en cuenta la posible interconexión de sistemas a modo de ejemplo a la derecha ven un ejemplo de la propuesta funcional de la estructura del sistema que se hizo en esta consultoría y nuevamente volvimos a contactarnos con algunos actores relevantes de la cadena no solamente con algunas oficinas y unidades ejecutoras dentro del ministerio sino también con otras instituciones vinculadas como el INALE como lo que ahora es la unidad agroalimentaria de Montevideo el Instituto Nacional de Viticultura particularmente el INAVI y el INALE son instituciones que generan también estadísticas específicas sobre estos temas y que consideramos que pueden tener un aporte relevante también a la construcción de este sistema solo a modo de ejemplo sin reparar demasiado en las cifras pero creo que es bastante elocuente y va de la mano de lo que comentaba Elena hace un rato para que vean algunos resultados que ya contamos hoy respecto a la producción de cultivos extensivos esto es una serie larga de el volumen de pérdidas estimadas por tanto por caída de rendimientos como por área no cosechada a lo largo de los años para los distintos cultivos extensivos a continuación también podemos ver la misma gráfica digamos pero expresada en valor y como porcentaje del valor de producción de cultivos no es menor mencionar que en los últimos 10 zafras agrícolas se perdió aproximadamente en valor el 9% del valor de producción de todos los cultivos del país asociado a eventos climáticos y bueno ¿qué consideramos nosotros que han sido los factores de éxito hasta el momento para lograr ciertos avances en la materia primero las estadísticas de producción con las que cuenta el ministerio entendemos que hay una larga tradición de relevamiento y de divulgación a nivel de país y también contar con una institucionalidad agropecuaria que tiene dos características que es especializada y que es integrada y que creemos que por allí hay aportes importantes que se pueden hacer en estimaciones de pérdida como pasa por ejemplo en el Instituto Nacional de Vitivinicultura con algunos eventos puntuales de granizo y viento o en el caso del Instituto Nacional de la Leche y por supuesto también con el monitoreo de las variables agroclimáticas para poder establecer relaciones entre la magnitud y las características de los eventos y los potenciales impactos ¿no? Tenemos que continuar trabajando y continuar mejorando este sistema y profundizando en otros sectores como la acuicultura la pesca la forestación ¿qué brechas hemos identificado y qué próximos pasos consideramos que serían relevantes para nosotros bueno primero que la integración de los sistemas de información a partir de este diagnóstico de estructura funcional que hicimos con la consultoría del año pasado obviamente arroja que la integración de los sistemas de información de los actores que podemos considerar relevantes no es en todos los casos inmediata segundo que el aporte del sector privado es fundamental la información con la que puedan contar las organizaciones de productores y también el sector asegurador puede ser una fuente muy importante de datos sobre todo lo que tiene que ver con el registro de daños de más el acervo de los activos físicos que están a nivel de las explotaciones agropecuarias tercero consideramos bien relevante poder consensuar criterios y protocolos de evaluación tanto a la interna del ministerio como con toda la institucionalidad agropecuaria que esté vinculada y que esté dispuesta y tenga interés en aportar a estas mediciones y para eso por supuesto es importante establecer una gobernanza arreglos institucionales claros entre los agentes que participan participarán de esta iniciativa partiendo por supuesto como siempre de una validación política y para eso es importante definir algunas cosas básicas como cómo va a ser el proceso de cálculo cómo va a ser el flujo de información y sobre todo cómo asegurar la sostenibilidad en el tiempo de este sistema que se pueda hacer a lo largo de los años para poder generar una fuente de datos que sea oportuna y que sea de consulta continua para finalizar ya cuáles son los principales aportes que nosotros vemos que la evaluación sistemática de daños y pérdidas puede tener para el sector agropecuario creemos que este sistema nos permite como ya vimos con el ejemplo muy rápidamente que mostré para los cultivos extensivos nos permite generar una serie histórica de datos para monitorear pérdidas sectoriales y también mejorar el conocimiento sobre los impactos socioeconómicos que tienen los riesgos climáticos en las distintas actividades agropecuarias que hay distintas afectaciones según el tipo de actividad y el tipo de amenaza climática y esto nos permitiría entendemos nosotros desde OPIPA que podríamos contribuir a primero estimar el riesgo en las diferentes actividades agropecuarias acá concretamente cuando hablo de estimar el riesgo es estimar la probabilidad de pérdidas segundo podríamos aportar al diseño de políticas públicas de gestión de riesgo de desastre integrales que atiendan la prevención la preparación la respuesta y también la reconstrucción post desastre justamente para reducir las pérdidas y mejorar la capacidad de adaptación y resiliencia de los sistemas en tercer lugar en tercer lugar entendemos que podría ser importante también para identificar necesidades de acciones de adaptación al cambio climático para proveer información tanto para construir indicadores de evaluación de impacto de distintas políticas públicas de gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático como también para reportar a algunos marcos internacionales a los que ha adherido Uruguay como por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible y el marco de Sendai por supuesto también para desarrollar mapas de riesgo que nos permitan establecer a nivel del sector prioridades en el uso de los recursos públicos en definitiva acá también en última instancia poder aportar a la planificación presupuestal y por último ya pensando en acciones concretas más a nivel microeconómico si se quiere tal vez puedan también ser muy útil para el análisis costo-beneficio de distintas inversiones y estrategias de gestión de riesgo de desastre y de adaptación al cambio climático bien eso es todo por ahora muchas gracias señor Ángela Cortelesi es muy impresionante el trabajo que están desarrollando para poder entender el impacto de los desastres en Uruguay y para planificar medidas de respuesta y apoyo mejorar los sistemas nacionales de información para recolectar analizar reportar datos sobre daños y pérdidas es una de las condiciones para construir resiliencia y los avances que han tenido en Uruguay son y serán un ejemplo para otros países de la región nos han llegado muchas interesantes preguntas y también saludos de Francia de Madrid y de Chile entre los más de 300 asistentes así que muchas gracias a todos por acompañarnos en este evento a todos a todos los y las asistentes les comparto que la FAO ha puesto a disposición de manera gratuita para todos ustedes dos cursos en línea para entender más sobre cómo evaluar daños y pérdidas económicas por desastres en el sector agropecuario para eventos de pequeña mediana y gran escala y en todos los rubros agropecuarios cultivos ganadería forestación pesca y acuicultura ahí en pantalla están viendo los códigos QR que les permitirán acceder a la página web directamente del portal donde se encuentran estos y otros cursos de FAO y también pueden ingresar a través de los links directos que aparecen en la invitación al webinar que recibieron en sus correos electrónicos el primer curso es una introducción a la metodología para la evaluación de daños y pérdidas de las FAO dura solamente una hora está dirigido a todos quienes estén interesados en el desarrollo rural y agrícola les permitirá conocer tendencias recientes en ocurrencia de desastres cuál es su impacto en la agricultura comprender qué aborda exactamente la evaluación de daños y pérdidas económicas por desastres en la agricultura y en todos estos rubros y cómo estos datos pueden sumar a los esfuerzos para reducir el riesgo responder a emergencias agropecuarias y también facilitar la rehabilitación y reconstrucción con resiliencia el segundo curso cómo usar la metodología de la FAO para calcular daños y pérdidas está dirigido a quienes deseen conocer el detalle de la metodología y les va a enseñar paso a paso cómo aplicarla y qué considerar al montar un sistema nacional de evaluación de daños y pérdidas y cómo vincular este sistema con el reporte ante marcos internacionales que son obligatorios para los países como los objetivos de desarrollo sostenible y el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre así que esperamos que los puedan aprovechar ahora vamos con la primera pregunta la idea es que las puedan abordar en no más de dos minutos cada una y la primera es para el señor ministro Carlos María Uriante la pregunta es ¿cuáles son los mayores desafíos en materia de gestión del riesgo en el sector agropecuario en Uruguay hoy? Bueno justamente lo hicimos referencia a nuestra introducción primero agradecerles a Elena y a Ángela por el trabajo yo soy parte como productor de la Unión Rural de Flores me siento muy bien identificado Elena muchas gracias por el trabajo y Ángela también es parte de nuestro ministerio así que también me siento muy bien representado por Elena y su trabajo el tema de la evaluación del riesgo ante lo del principio ante una situación en la cual el cambio climático nos va llevando a tener cada vez más frecuente y cada vez más intenso tanto eventos de falta de agua como de exceso de agua hemos pasado en esta emergencia que yo hice referencia en mi primera intervención de una seca muy fuerte muy dura que llevó casi al 80% de nuestros suelos aptos para producir agrícolas de estar en una seca extrema a pasar en muchos de sus casos a inundaciones que recientemente todavía en este fin de semana hemos tenido lluvias muy abundantes que han revertido totalmente y esa es la realidad que el sector productivo y el sector agropecuario nacional se va a tener que acostumbrar y por eso es que la evaluación de las herramientas que puedan servirnos y sobre todo la identificación y la promoción de las mismas para encarar estas realidades que van a ser más parte de nuestro día a día nosotros identificamos que el desarrollo de seguros agropecuarios de rendimiento porque existen seguros en Uruguay pero que sean de utilidad universal que podamos llegar a la mayor cantidad de productores posibles y que los podamos adaptar a las realidades es una herramienta que el Uruguay sí o sí tiene que desarrollar y para eso tenemos que llegar a un costo del mismo que sea accesible y para eso vuelvo a decir tiene que ser adoptado por la inmensa mayoría de los productores pero para lograr esa herramienta es fundamental contar con buena información sin buena información los actores que generan este tipo de herramientas son reacios a ajustarla y se cubren y eso es lo que encarece la misma es por eso que en este momento estamos haciendo una experiencia piloto en Uruguay para además de las herramientas que hoy se hicieron mención ir ajustando los factores estimativos en los cuales se basan los seguros y esperamos que para el año que viene ya poder abarcar más áreas en términos productivos y no de experiencia piloto creemos y queremos enfocar como respuesta a la pregunta que los seguros agrícolas de rendimiento es una de las herramientas que tienen que estar a disposición de los productores cuanto antes para poder mitigar el riesgo de los daños climáticos pero paralelamente creemos también que la herramienta del riego y sobre todo el riesgo por aspersión es una herramienta que necesita fortalecerse si bien se ha hecho mucho en Uruguay hoy hay más de 100 pivots funcionando en el país con unas 28.000 hectáreas abarcadas podemos perfectamente aspirar a 300.000 hectáreas y más ya tenemos incluso sectores como la papa como la citricultura que prácticamente más del 90% están con riego y ya utilizando técnicas como el fertirriego en la misma porque está instalada la inversión si quiero destacar y en respuesta a la pregunta que eso a nuestro entender son los dos primeros pasos o las prioridades que para la mitigación del riesgo ante los daños de desastres o daños de origen climático debemos encarar sin descartar ningún otro pero tenemos que hacer fuerza para fortalecer la herramienta del riego y sobre todo el riesgo por aspersión y los seguros de rendimiento y nos queda el debe con el sector ganadero otros sectores que todavía no se habla mucho pero son igual de importantes y ahí es donde el riesgo quizás el rol del riego y el riego por aspersión también vuelva a ser más importante como forma de no solo aumentar la producción sino es un término cualitativo es impedir de que las pasturas mejoradas se mueran es un es un poder sobrevivir poder evitar las pérdidas y poder seguir produciendo no es solo producir más es a veces salvaguardar la supervivencia de las empresas muchas gracias señor ministro carlos maría uriarte por darnos estas propuestas bien concretas de áreas donde se puede trabajar para reducir el riesgo de emergencias y desastres agropecuarios en uruguay tengo otra pregunta sobre la metodología se la vamos a hacer al señor robert flores a ver si nos puede comentar si la metodología que está impulsando la fao funciona para todas las amenazas por ejemplo para medir impactos de amenazas que afectan al sector ganadero que están clave para uruguay adelante señor robert flores gracias mario realmente muy concreto si la metodología no solo incluye las amenazas climáticas que hemos analizado sino también aquellas geofísicas como producto de alguna evolución compleja un terremoto o una acción de esas pero también cubre aquellas generadas por la propia actividad humana cuando uno desde la actividad y desde el sistema de producción genera derrames tóxicos o alguna actividad de ese tipo que realmente complica también mide eso también ayuda a puntualizar y calcular en aquellos eventos puntuales de ejemplo digamos una granizada en algún momento específico que no es muy común pero que finalmente te permite y creo que solo para complementar creo que el aporte que plantea Elena desde la perspectiva de entender esa fortaleza de estar asociados es fundamental es decir el esquema de las cooperativas es fundamental para enfrentar estas amenazas los costos digamos la estructura de una cooperativa te garantiza el poder negociar tanto la facilitación de servicios como el mismo tema de acceso a mercados entonces me parece que eso es una es algo que hay que fortalecer y finalmente no perder de lado y creo que ahí aporto más bien desde la perspectiva de una liñita al final que pone Ángela que parece que no es menor pero que es un tema fundamental en el futuro y es que se viene digamos desde el marco legislativo global una una discusión sobre todo lo que es la certificación de sostenibilidad entendiéndose la sostenibilidad desde lo económico desde lo social y lo ambiental y esa relación costo-beneficio que plantea Ángela al final es clave para garantizar la sostenibilidad económica es imposible que un proceso de certificación te quieran cargar todo el costo transaccional al eslabón productivo cuando en realidad debería distribuirse para que sea sostenible económicamente y por eso es importante ese indicador del costo-beneficio no solo por el hecho de la inversión como tal en términos de el resultado si es positivo o negativo sino el hecho de la sostenibilidad económica y hacia allá viene realmente el desafío de generar información de tener indicadores de tener evidencias que justifiquen eso porque se va a venir entonces creo que esa es la perspectiva con la que uno tiene que entender las estrategias y ahí la fortaleza institucional que tiene Uruguay puede ser realmente no solo consolidada sino también visualizada desde el compartir con los demás países en la región me parece que es absolutamente claro esa posibilidad gracias muchas gracias al señor Rubén Flores representante de la FAO en Uruguay contestó la pregunta y más y le agradecemos por recordarnos lo estratégico que es en verdad la información para poder saber dónde invertir y cómo sacarle el mejor uso y provecho a los recursos existentes vamos rápidamente con la siguiente pregunta es para la señora Elena lo haces la pregunta es ¿cuáles son las principales limitantes que tienen para escalar las acciones que están implementando para reducir el riesgo y reducir las pérdidas que están experimentando y cómo piensan ustedes que se podrían superar nosotros ahí una de las cosas que yo mencioné es qué estamos promoviendo nosotros desde nuestro asesoramiento técnico estamos haciendo mucho foco en lo que es el manejo de suelos la rotación de cultivos pasturas que es lo que podemos hacer a nivel de producción lo que es clima obviamente que es recibido y no no se incide pero si trabajamos en lo que es manejo de suelos rotaciones y bueno todo lo que es se puede lograr con un seguimiento y un monitoreo de cultivos desde el departamento técnico es lo que hacemos mucho foco en el trabajo con los productores ahí el último periodo en que yo mencioné de los últimos 10 años es un periodo a partir del cual se implementaron los planes de uso y manejo de suelos por el ministerio creo que es fundamental participar con los productores en lo que es la planificación de cultivos porque parte de eso tiene que ver con lo que son los rendimientos hoy tanto para cultivos de invierno como para cultivos de verano muchas gracias señora Elena lo hace por esa respuesta y esa ayuda para poder imaginarnos en concreto de que se trata esto de reducir los impactos y las opciones que tienen y que tienen a mano los productores hoy y las productoras hoy para poder hacerlo quisiera hacer una pregunta a la señora Ángela Cortelesi y es una combinación de preguntas que han surgido en el chat ¿es posible integrar toda la información histórica de sistemas nacionales para construir políticas de seguros agrícolas? y en relación a eso ¿qué haría falta para que Uruguay pueda evaluar daños y pérdidas económicas por desastres en la agricultura de forma sostenible en el tiempo? Bien gracias Mario respecto a la primera si es posible integrar la información histórica de distintos sistemas nacionales de acuerdo a este diagnóstico que tuvimos y esta recomendación que surgió de la consultoría que hicimos el año pasado sería posible en algunos casos no sería inmediato ni de manera automática la interconexión de sistemas depende mucho de las diferencias tecnológicas eso también juega mucho pero es cierto que hay varios actores identificados no solamente a la interna del ministerio sino también fuera en distintas instituciones de la institucionalidad agropecuaria vinculada digamos que generan algún tipo de información que puede ser útil y sin duda como mencionaba en mi presentación nosotros somos optimistas respecto a que en la medida que nosotros podemos acumular información y generar series históricas de los impactos que van registrando los distintos rubros productivos en función de las amenazas climáticas o de los riesgos que ellos enfrentan puede ser posible como no ajustar la probabilidad de ocurrencia de esos eventos es decir estimar el riesgo respecto a la segunda pregunta sobre asegurar la sostenibilidad del sistema creo que es clave porque ya hemos hecho algunos avances a la interna del ministerio pero por supuesto la gran pregunta que nos hacemos para adelante es bueno esto cómo lo implementamos de la forma más automatizada y más inteligente posible aprovechando al máximo sin duplicar esfuerzos que estamos haciendo distintas instituciones y sin duplicar recursos de la forma más inteligente posible y sobre todo cómo darle sostenibilidad a esto en el tiempo y creemos que allí hay tal vez un puntapié inicial Uruguay cuenta con un mecanismo ya previsto por ejemplo para las declaraciones de emergencias entonces por ese lado tal vez en la medida que este sistema se vaya afianzando y distintos actores estén dispuestos o tengan interés en colaborar y hacerse también de esa información tal vez este pueda ser un puntapié importante tomar este mecanismo para bueno aportar a quienes tienen que tomar las decisiones diagnosticar la situación y declarar la emergencia más allá de eso nosotros creemos importante también que para una buena estimación de probabilidad digamos de ocurrencia de las distintas amenazas climáticas llegado el momento también sería bueno poder ir más allá de las emergencias porque por ejemplo existen algunos eventos como puede ocurrir en la hortifruticultura que son muy localizados como eventos de granizo o de vientos muy fuertes que si bien tal vez no generan una declaración de emergencia a nivel nacional si es cierto que tienen un gran impacto a nivel territorial y local y bueno y poder relevar los impactos y las dimensiones de eventos de distinto de distinta magnitud de distintas características es importante para generar una buena estimación probabilística de los impactos y de las amenazas Muchas gracias señora Ángela Cortelesi por esta visión sobre el uso que se le puede dar estos datos ya para los seguros agropecuarios y también sobre el camino a seguir para que Uruguay cuente con un sistema sostenible de evaluación de daños y pérdidas para una mejor toma de decisiones Les cuento que nos han visto más de 350 espectadores más bien nos están viendo más de 350 espectadores y estamos ya sobre la hora pero quisiera hacer una última pregunta que nos han compartido por el chat sería para el ministro Carlos María Uriarte nuevamente y la pregunta es tomando en cuenta que Uruguay tiene un fondo de emergencia agropecuaria que utiliza toda vez que resulte necesario ¿se espera que este sistema de información sobre daños y pérdidas genere información que permita una mejor utilización de ese fondo para las emergencias agropecuarias? Sí yo creo que esta información que surge de este ámbito de trabajo supera incluso las posibilidades y el potencial de utilización de ese fondo de emergencia agropecuaria va mucho más allá incluso obviamente es muy útil para un correcto uso que son fondos que el gobierno destina al ministerio para que el ministerio los utilice de la manera que considere más conveniente pero realmente la valoración que hacemos de esta herramienta creo que va más allá del fondo de emergencia agropecuaria y alcanza a todos los productores quisiéramos ver verla utilizada y transformada en herramientas útiles para todo el sector los fondos de emergencia agropecuaria con que cuenta el ministerio son para pagar incendios y realmente en estas emergencias que nos ha tocado vivir a seis días de haber asumido lo que hemos tratado es de mejorar su uso y básicamente se hicieron con medidas de créditos de créditos subsidiados obviamente para los que precisaban porque somos los que creemos que no le tenemos miedo al subsidio pero sí priorizamos el que sepa darle herramientas a la gente para que se pueda defender y no pensar de que siempre va a venir alguien y le va a resolver los problemas cuando los tiene que encargar esa es nuestra postura incluso parte de esos fondos porque en ese sentido los destinamos a fortalecer las garantías de los productores para que puedan utilizar las herramientas que tienen disponibles para financiarse porque el financiamiento en un momento de sequía es lo que más angustia porque realmente no se produce lo que se tiene que producir o se produce mal o se fuerza a vender y mal vender es por eso que el apoyo financiero es muy importante y la utilización de los fondos de emergencia básicamente o en gran parte se utilizan con ese fin y con acciones concretas para resolver problemas como pozos temas sobre todo que están relacionados a esa emergencia pero no quiero perder la oportunidad de destacar varios aspectos que se mencionaron previamente que son herramientas que el Uruguay cuenta cuando nosotros hablamos de priorizar el seguro de rendimiento y el riego no estamos desconociendo todos los avances que se han hecho en Uruguay y que nos puede diferenciar hoy con respecto a otros países la disponibilidad de las cooperativas la herramienta como cooperativas que es los productores organizándose repartiendo las fuerzas o sumando fuerzas y repartiendo el riesgo creo que es la manera más correcta es una gran herramienta los seguros pero los seguros por ejemplo en el fondo granjero nosotros tenemos algo que dispone toda la granja para atender en gran parte mediante seguros los daños que se mencionaron por granizo y por viento y que han sido fundamentales para sobrellevar catástrofes climáticas en los últimos años en el sector granjero son aspectos que entiendo no son menores ya los tienen ya estamos incorporados mucho por mejorar obviamente mucho por desarrollar aún pero son herramientas que el Uruguay cuenta entonces aquellos países que nos están hoy escuchando y no las tienen nosotros haríamos pensar seriamente en esas dos herramientas para poder contar con ellas cuanto antes y poder así estar mejor preparados para los desastres quería simplemente añadir esas observaciones muchas gracias señor ministro Carlos María Uriarte no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas que se nos están haciendo a través de los distintos chats de las plataformas pero las encaminaremos a los expositores para que puedan resolverlas por otra vía estamos cerrando entonces la sesión de hoy agradecemos a todos nuestros panelistas por su tiempo por sus exposiciones sus análisis tan sustantivos también agradecemos a todos y todas las asistentes que nos han acompañado desde sus casas desde sus trabajos por su activa participación y a través de las plataformas Zoom Facebook y Twitter les recordamos a todos que tenemos los cursos completamente gratuitos certificados para conocer más sobre la metodología para evaluar daños y pérdidas y cómo poder contar con sistemas nacionales que arrojen esta información robusta y tan necesaria para la gestión de riesgo para acceder dejamos los enlaces en la invitación digital de este seminario y bueno pueden volver también a ver este webinar en nuestro Facebook FAO en Español y desde la cuenta de Twitter FAO Uruguay nos despedimos hasta una próxima ocasión muchas gracias a todos gracias